Vámonos con Leo, Antonella. Vamos, cómo se viene tu semana. Y nuestro guaguito también. Miénteme, por favor. Te voy a mentir. ¿Por qué? No, el mío es la semana. Mira, esta semana para Leo es un minuto donde van a tener que buscar el cómo, pero necesitan descansar. La verdad es que necesitan renovar las energías. Renovar un poco las energías porque la verdad es que se ve que Leo, para hacer un signo tan intenso, viene con las energías un poco en baja, así que necesitamos buscar formas. ¿Pero cómo? ¿Cómo buscar formas? Salga, descanse, duerma. ¡Venga, venga! No, esa no es una forma para... ¡Cállate a la vida, a la noche! Ya, eso es súper importante entonces como buen consejo es que tienen que descansar un poco más, obviamente dentro de las posibilidades que cada don Leo tenga. Y un día libre. Y renovarse, claro, un día libre. Vamos del fin de semana, ¿sabes marítalo? Oye, se inician nuevas conquistas. Para Leo. Vienen conquistas, atentos todos los Leo. También van a dejar atrás todos estos amores tormentosos o esas sombras del pasado que de repente entran en angustia o los sensibilizan, también se quedan atrás. Es un momento para buscar formas en qué invertir el dinero. El dinero de Leo sí está en alza. Por lo tanto, invierta bien e invierta en usted, en la calidad de vida que usted debe tener. Muy bien, muy bien. Tengo más problemas que no tengo tiempo para gastarla. Esa es la mejor inversión, Antonella. Esa es la mejor inversión, invertir en sí. Pero eso hace muy bien para renovar las energías. Y renovar las pechugas. Y renovar todo lo que dice. Ya no sé qué ponerme y qué sacarme. Ah, qué leyes. ¡A natura! Ya vámonos con Virgo. Virgo esta semana tiene que estar atento a escuchar cualquier tipo de propuestas laborales, económicas, emocionales que le lleguen porque van a ser buenas propuestas. Sí es importante que pida consejos a través de los amigos y de la familia para tomar cualquier tipo de decisión. No la tome tan solo. En el amor, atento que Virgo viene pasando por una semana media celosa. Así que necesito que bajen esto, que vuelvan a recuperar la confianza que tienen en la relación de pareja. Busquen tranquilidad, busquense encontrarse con sí mismo y proyecte toda esta confianza a la pareja. Perfecto.